Con la figura del partido, con Mauro Zárate, bueno, cumpliste uno de tus objetivos, porque no habías podido jugar el anterior partido con San Lorenzo, te habías quedado algo molesto con eso, y hoy lo cerraste bárbaro. Ese era el más importante, ese era el más importante, pero bueno, ya está. Ahora hablar del pasado no sirve, ganamos este partido, clasificamos la Copa, que era, bueno, el último objetivo que nos quedaba para darle una alegría a la gente, así que se logró. Nosotros no entendimos el cambio, me imagino que menos vos. Sí, no, no, tampoco, pero ya está, no importa, no importa. Lo importante es que se ganó, se clasificó, y nada, estamos muy contentos. Te vas de la mejor forma de Vélez. Sí, sí, entre comillas, entre comillas, porque la idea mía era venir a este equipo, a este equipo que venía ganando muchas cosas, y no logré ganar un campeonato, quedamos fuera en la Copa, así que un poco esa espina me queda, pero bueno, ya está. La última, ¿qué le dijiste a Prato antes del penal? ¿Dónde lo iba a patiar para ir a buscar el rebote? Ah, muy bien. ¿Y qué te dijo? ¿Que le iba a picar? Sí, ahí lo putié, pero bueno, la metió. Qué bueno. Bien, Rodri, muy bien, muy bien. Qué exquisita definición de Zárate. Vos sabés que el cambio tiene una explicación lógica, dentro de la lógica táctica de un partido de ajedrez que juegan los... un desgaste terrible, se lucieron, un partido de ida y vuelta, se jugó bien también, ¿no? Sí, sabíamos que San Lorenzo es un equipo que juega bien de contraataque, que con las dos líneas de cuatro, más allá de que parece que te espera, tiene cuatro volantes de muchos juegos. Bueno, estuvimos atentos un poco a eso, hicimos dos goles muy lindos, y bueno, después lo definimos con un penal, tuvimos que aguantarlo un poco, porque bueno, ellos tienen jugadores de área muy buenos, como Mato, después me entró Cauterucho, y que cualquier cosa que le tirá puede cabecear, y bueno, nos hizo dos golazos, pero importante que jugamos bien, y bueno, conseguimos una clasificación importante. ¿Vinan consiguiendo ese objetivo tan deseado? Sí, porque sabíamos que se abrió una plaza, que jugamos un mano a mano contra un equipo que está en semifinal de Copa, que había sido el anteúltimo campeón después de mucho tiempo que no lo lograba, y tiene muy buen equipo, entonces sabíamos que teníamos que salir a atacarlo, teníamos que ganar sí o sí, ni siquiera el empate no servía, y bueno, creo que fuimos justos ganadores, más allá de que a lo último yo un poco nos metieron contra un arco, pero era lógico, de local, y tenían que empatar para ello clasificar, así que creo que hicimos un gran partido. ¿Se va? ¿Cuál es la última? ¿Te quedás? No sabemos nada todavía, hay que hablar con el presidente a ver qué es lo que quiere él para el club. Gracias, hasta luego. La carita de Prato, la carita de Prato. Piquela, piquela, papá, piquela, que gola. Uno más para cerrar. Dele, dele, dele. Este Vélez que se metió en la Copa con Ariel Cabral, era un objetivo que después de haber quedado...